Hola, buenos días a todos. Estamos en el Matrimfusión 2018. Venimos de Imiza, de un restaurante único, a presentar una tapa a base de sobrasada. En este caso tenemos un cremoso de patata y licenca con un queso de oveja de cancaos, sobrasada de cancaos, se tachita aquí y un siropeda de aroma de frutas y frasada. Estamos aquí en el stand de Imiza, así que os esperamos. Aquí estamos.